¡Hola, Lui! ¡Hola, Yoko! ¡Hola, amigos! ¡Cuidado! ¡Allá voy! Disculpa, ¿acaso no sabes manejar esa cosa? Perdón, creo que estoy perdida. ¿Dónde estoy? Ahora, estás parada en el Jardín de Lui. ¿En el Jardín de Lui? No encuentro este lugar en mi mapa. ¿Por qué está al revés? Estamos aquí. ¿A dónde vas? Ahí, a la cueva. Hay una gran reunión de brujas esta noche. Y debo atrapar algunas ricas ranas en el camino. ¿Por dónde es? Es por allá. Muy bien, tienes razón. Me voy. Gracias. Y... ¡Hop! ¡No! ¡Es por el otro lado! ¡Oh! ¿Así? De cabeza, no. Quisimos decir en la otra dirección. ¿Así? ¡No! Parece que realmente no tengo buen sentido de la orientación. Siempre me pierdo. ¿Qué voy a hacer? Necesitas a alguien que te acompañe y te muestre el camino. ¡Por supuesto! Es una muy buena idea. ¿Vendrán conmigo? Podríamos pasarlo muy bien con todas las brujas. Y habrá muchas ranas para comer. Ah, no. De noche preferimos dormir. Tengo una idea. Conozco un animal muy bueno para orientarse, incluso de noche. Un momento. ¡Ya vuelvo! Intento pensar a quién se refiere. Alguien que pueda ver bien de noche. Espero que no sea un gato. Tuve uno, pero odiaba volar en mi escoba. ¿Y ustedes, amigos? ¿Tienen alguna idea? ¿Un búho? También tuve uno de esos. Discutíamos todo el tiempo. No te preocupes. No es un gato, ni un búho. Les voy a dibujar un murcié... ¡Un murciélago! ¡Muy bien, amigos! ¿Quieren dibujar un murciélago con nosotros? ¡Sí, Yoko! Para dibujar un murciélago, comienzo dibujando su cabeza redonda. Arriba, dibujo sus orejitas puntiagudas. Para sus ojos, dos círculos con un pequeño punto en el centro. Y una banana como boca. ¡Bravo, Yoko! Le hago una nariz. Sigo abajo para hacer su cuerpo así. Luego sus patas como dos botas. Yo las hago, Lui. Termino por sus alas. ¡Muy grandes! Una línea, arriba así. Luego hacia abajo. Y la uno a su cuerpo, haciendo pequeñas curvas. Hago lo mismo al otro lado. ¡Listo! Y ahora, solo tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Hola, hola! ¡Me llamo Yuri! ¡Hola, Yuri! ¡Hola, Yuri! ¡Qué grandes alas tienes! ¡Tengo otra solución! ¡Tengo otra solución! Para dibujar un murciélago, comienzas por su cabeza redonda. Dibujas sus orejas. Agregas sus ojos, un círculo con un pequeño punto. Y una boca en forma de banana y su nariz. Ahora, su cuerpo con patas pequeñas. Para sus alas, subes y unes la línea al cuerpo haciendo pequeñas curvas. Después, puedes pintarlo del color que tú quieras. ¡Hola a todos! Me llamo Valeria. ¡Hola, Valeria! Nuestra amiga bruja necesita una guía. ¿Puedes ayudarla? Voy al estanque de ranas. Y luego tengo una reunión de brujas en la Cueva del Dragón. No es problema. Puedo llevarte con los ojos cerrados. ¿Con los ojos cerrados? ¡Por supuesto! Los murciélagos sabemos movernos gracias a nuestro radar. Por eso podemos volar tan bien de noche. ¡Yahú! ¡Gracias, amigos! ¡Sígueme! ¡Adiós! Y ahora, si quieren dibujar un murciélago, inténtenlo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko!